La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los tienden el romero Los pajarichos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está lavando con un poco de jabón Se le han picado las manos Se le han picado las manos Manos en mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Beben y vuelven a beber los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pau la hermosa! ¡Pau la hermosa! ¡Pau la hermosa! ¡Pau la hermosa!